¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Gabriel y nosotros, señores. Y esta vez, por segunda vez, vamos a intentar cambiarnos el color del cabello, sí, señores. Y esta vez lo vamos a hacer con Dual Color Nutrition de Plus Cosmética. Así que ustedes me van a acompañar en este proceso. Vamos a ver qué nos trae diferente. Dice que trae dos kits. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Y así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, señores. Este es mi cabello. Todavía tiene rastros de un poco el tinte anterior. Así que vamos a ver qué podemos hacer para que nos coja ese color tan fabuloso que nos enviaron Plus Cosmética. Así que vamos a iniciar. Bueno, señores. No está de más recordarles suscribirse a nuestro canal. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos algún video aquí en YouTube. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué trae este tinte para cabello Duo Color Nutrition de Plus Cosmética. Este es el color 740 rubio cobrizo. Así que, como dice la caja, trae dos kits de aplicación. Así que vamos a ver detenidamente qué tiene cada uno. Bueno, aquí está la crema reveladora. Aquí hay para dos aplicaciones. Ahora vamos a explicar qué tanta cantidad tienes que colocar o utilizar. Aquí están las dos tintes permanentes. Este es el que le da el color. Así rubio cobrizo. Y adicional, trae lo que son dos mascarillas. Estas mascarillas las vas a utilizar después que te colocas tu shampoo. Que te enjuagas, te colocas las mascarillas por 5 minutos. Y aquí está lo que es los guantes. Solamente un par de guantes. Y esto es lo que trae el kit de aplicación o los dos kits de aplicación de Duo Color Nutrition de Plus Cosmética. Bueno, dirán, entonces, ¿dónde está el manual? Vamos a ver la caja. Aquí está lo que es el antes y el después, según el tipo de color natural que tú tengas de tu cabello. Lo que incluye las dos aplicaciones, lo que contiene la caja, por decirlo así, lo que ya vimos. Y obviamente acá vamos a ver toda la mezcla de aceites que trae Duo Color Nutrition para cuidar tu cabello, darle brillo, suavidad y protección. Adicionalmente los componentes que trae este tinte. Y aquí vamos a ver sobre las instrucciones, el modo de uso, el modo de aplicación. Y todo lo que tienes que hacer para que te quede el color, tal cual como se muestra en la caja. Cabe también mencionar que este producto ha sido testeado, obviamente dermatológicamente, también en libre cuidado animal. Y adicional, el proceso ha sido en frío que conserva lo que son los nutrientes que aquí ofrece este producto. Bueno señores, esto es lo que trae Duo Color Nutrition o nos ofrece, así que ahora sí vamos a colocar este producto. Además, también recordarles que no solamente tenemos este tipo de contenido aquí en este canal. Tenemos blog, cocina, otras cositas más y esto también de algo tú misma. Así que después de este video te puedes pasar y ver otros videos. Cabe también. Bueno, aquí tenemos la crema reveladora. Aquí está también el tinte permanente en crema. Así que vamos a colocarlo en esta taza que ya yo tengo para colocar tintes o para hacer este tipo de mezclas. Aquí ya vertí la cantidad, si ven aquí ellos te ayudan a verificar que tanta cantidad es la que tienes que utilizar para la primera aplicación. Ahora voy a colocar lo que es el tinte en crema permanente. Así que lo que procede obviamente es colocarlo todo ahí, lo más último que puedas sacar del sobrecito. Y bueno, revolver y tener una mezcla homogénea. Muy importante, más o menos me tardó como revolverlo unos cinco minutos para que todo quedara bastante mezclado, muy bien. Y ver ese cambio de color que hay cuando tú mezclas estos dos componentes. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que, ¿qué tienes que hacer? Bueno, en mi caso solamente lo dejé 15 minutos. Dejé 2 centímetros de la raíz hasta las puntas, pero recomiendan que sea hasta 20 minutos. Y luego, espera de ese tiempo, te colocas en la raíz otros 15 o 20 minutos más. Yo solamente esperé 15 minutos. Bueno, señores, sí, ya pasaron mis 30 minutos. En su caso, si es primera vez, 40 minutos. Y bueno, ahora sí, vamos a lavarlo. Lo lavo con mi shampoo, que tengo también de Happy Annie. Y me voy a colocar esta mascarilla reestructurante intensiva por 5 minutos y me lo lavo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, señores, este ha sido el resultado. Me lo sequé y me lo planché y la verdad, ¡fabuloso! Este, solamente me he hecho una aplicación por 30 minutos. Y miren el resultado, la verdad es totalmente sorprendida. Del resultado que ha tenido la primera aplicación de este producto de Plus Cosmética. La verdad, ¡fabuloso! Totalmente recomendable. Y bueno, tengo una segunda aplicación que tengo que hacerme. Para retocar, obviamente, y intensificar el color. Y la verdad, ¡fabuloso! Así que, vamos a ver el antes y el después de esta aplicación para que ustedes vean la diferencia. Bueno, señores, y esto ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad, estamos muy agradecidos por el regalo que nos hizo el grupo de Happy Annie. La verdad, ¡fabuloso! Así que, vamos a seguir continuando probando esos productos que nos llegaron. Así que, ¡nos vemos hasta el próximo video! ¡Chao! Muchas gracias, recuerda suscribirte, like y compartir. Hasta el próximo video, ¡chao!